Hola Virgo, este es tu horóscopo, tu pronóstico para el mes de marzo de 2022, ya seas Virgo hombre o Virgo mujer. Entonces, horóscopo, pronóstico para Virgo, bueno, cayó en el mes de marzo de 2022. Gracias por ver el video. Bien, primer mensaje. Que hay una persona de Libra o una persona de Tauro que de alguna manera te traiciona. O hay una traición vinculada a una persona de Libra o de Tauro, vos te enterás, tú te enterás, Virgo de esta traición, y vos, Virgo, cortas con esta persona, cortas el vínculo con esta persona. Bien, siguiente mensaje. La carta del caballo de oros nos habla de las responsabilidades, también nos habla de, bueno, del gestionar, de las responsabilidades, y también nos habla de ir a visitar al médico. Ya sea que sea una responsabilidad tuya, Virgo, ya sea el ir a visitar al médico, vas a desistir de continuar con tus responsabilidades por una situación económica desfavorable. O si pensabas ir al médico, vas a desistir de ir al médico porque no tienes dinero o por una cuestión económica desfavorable. Sí, incluso puede ser el estancamiento o porque te va mal en el trabajo. Sí, incluso puede ser una cirugía. Sí, como que en algunas personas del signo Virgo puede ser que haya una cirugía, pero hay una situación económica desfavorable. Y podés desistir de realizar esa cirugía. O eso, algún otro tipo de obligación que termina, como que no cumples esa obligación por una cuestión económica desfavorable. Bien, y sigue en la misma onda. Fíjate, la justicia, la falta de seriedad, el divorcio, es como que si en tu trabajo no actúan correctamente tu Virgo, abandonas el trabajo, te vas a otro lado. La carta de la cigüeña, emigrás, los objetivos claros, emigrás. Si en tu trabajo no te pagan lo que corresponde o no te tratan la justicia como corresponde, renuncias a tu trabajo, te vas a otro lado. Bien, la cigüeña, siete de bastos, caballo de espadas, el mundo invertido. Acá nos habla de problemas en tu hogar, inestabilidad en tu hogar, fíjate el estancamiento, problemas. Estos problemas pueden ser por un embarazo. Puede haber un embarazo en tu hogar y eso genere problemas, discusiones. Pero también puede ser que en tu hogar haya cambios, cambios importantes y eso es lo que genere problemas, estancamiento en cuanto a los vínculos. Bien, en especial podés tener problemas con una persona del signo Capricornio o Acuario. Bien, para los virgos que están en pareja. Bueno, son dos lecturas. La carta de los enamorados, invertido, nos habla de relaciones complicadas y también de traición. Para los virgos que están en pareja aparece la traición, aparece la infidelidad, una relación de pareja muy muy complicada. El 2 de basto invertido, falta de progreso, la carta de el trebo, el invertido, la tristeza, la ansiedad. También pueden ser relaciones complicadas, pero no solamente en el aspecto amoroso, sino también en lo laboral. En lo laboral. Conflictos en el ámbito laboral. Bien, algunas personas del signo Virgo tienen bastante ansiedad. ¿Por qué? Porque se embarcan en una aventura amorosa. Estos son tanto para virgos, para virgos solteros o virgos en pareja, ya sea hombre o mujer. La ansiedad, la aventura, sexo sin amor, la lujuria. Entonces, está muy aspectado que Virgo tenga alguna especie de aventura, obviamente con alguna persona, y esto le genere una aventura de corte sexual, y esto le genere bastante, bastante ansiedad, porque es como que se arriesga. Si, si Virgo, ya sea hombre o mujer, tiene algún tipo de trámite o problema en el ámbito judicial, es como que se retrasa, fíjate, la falta de seriedad, o el no cumplir con los compromisos, el obstáculo en cuanto a la comunicación, o en cuanto a la justicia ser mediadora. Si Virgo, en marzo, está tramitando algo en la justicia, en el ámbito judicial, es como que esto se retrasa. Algunas personas del signo Virgo van a estar comunicando a su pareja que se van a divorciar, o sea, que no quieren estar más junto a su pareja. La comunicación, el divorcio, acá hay una traición, hay una traición, hay una infidelidad, ya sea que vos, Virgo, estés con otra persona, o tu pareja esté con otra persona. Hay un divorcio, hay una separación. De vuelta, en el mismo sentido, fíjate, la traición, el ver con claridad. Virgo está viendo con claridad que lo están traicionando, pero bueno, tiene miedo, tiene miedo a cortar el vínculo. Tiene miedo a separarse, a divorciarse. Bien, atención para las mujeres Virgo que están embarazadas. ¿Qué te están diciendo? Que vayas al médico, que te controles, que controles tu embarazo, que no desistas de ir al médico y que sigas las indicaciones que el médico te hace, porque si no, este embarazo, la carta de la guadaña, la cigüeña, el trébol invertido, se puede ver interrumpido. O sea, que tu embarazo se puede interrumpir si es que no vas al médico o si es que no sigues las indicaciones que el médico, valga la redundancia, te indica. Bien, siguiente mensaje. Bien, este especialmente para hombre Virgo. Hombre Virgo, cuidado con ser testarudo en cuanto a tu trabajo, en cuanto a tus obligaciones, porque, fíjate, podés tener enfrentamiento, podés tener discordia por haberte arriesgado en algo o por tomar riesgos. O sea, guarda con esto de ser demasiado testarudo, porque no solamente ser demasiado testarudo y asumir riesgos, porque no solamente podés tener peleas o conflictos en tu contexto laboral, sino también podés, hombre Virgo, empobrecerte. O sea, te puede perjudicar económicamente a no ser testarudo. Otra cosa del que te puede, ya seas Virgo, hombre o mujer, que te puede empobrecer económicamente, es el... Fíjate que nos habla de avanzar en los excesos. Esto de excederte, esto de ser exagerado, esto de actuar con exageración, te lleva al estancamiento. Te lleva al estancamiento, estancamiento económico. El actuar, por ejemplo, de manera muy exagerada. A ver, por ejemplo, si el gastar exageradamente dinero. Sí, es eso. El gastar exageradamente dinero. Atención a eso. Bien, y también lo que te lleva al estancamiento, seas hombre o mujer, Virgo, el estancamiento, el obstáculo es, Virgo, que te dejes arrastrar por la lujuria. Por la lujuria. Especialmente con una persona del signo de Libra. Entonces, Virgo, si te dejas arrastrar por la lujuria, te lleva al estancamiento. El obstáculo, el estancamiento, el obstáculo, si te dejas arrastrar por la lujuria, te lleva al estancamiento, y esto en especial, si estás involucrado con una persona del signo Libra, la Carta de la Justicia. La Carta de la Justicia también nos habla de causa y efecto. Bien, eso es todo. Por consultas personales, enviame un correo a muysimpletarot.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.